Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. En estos días ha recrudecido la violencia. Va una veintena de policías y soldados muertos, y a ellos se puede añadir algunos civiles. ¿Cuándo tendremos paz en Colombia? ¿Cuándo podremos recuperar la tranquilidad de la patria? ¿Hasta cuándo tendremos que estar lamentando que unos jóvenes a quienes Dios concedió el regalo de la existencia tengan que culminar sus vidas, víctimas de ataques, emboscadas o explosiones, que no tienen otros resultados sino sembrar tristeza en las familias? ¿Será utópico pensar en la paz, utópico pensar en el imposible que se respeten los más fundamentales derechos del ser humano? ¿Será quimérico soñar con un país tranquilo que brinde bienestar a todos sus hijos? Seguramente que todo eso es posible. Seguramente que todos podremos vivir en paz. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.